Pesad en ti me tortura, mezclo muchos pensamientos y llegan a mi memoria días de grandes momentos momentos inolvidables de sudor, sexo y pasión tú enloquecida de gozo, yo enloquecido de amor tú enloquecida de gozo, yo enloquecido de amor tu cuerpo de mimbre tostado resistía todos los vientos mulata con movimientos de vientos huracanados 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 ay mulata, ay mulata mía y así pasas a la historia de mi vida pasional momentos contigo vividos, imposibles de borrar momentos contigo vividos, imposibles de borrar mulata con movimientos de vientos huracanados mulata con movimientos de vientos huracanados mulata con movimientos de vientos huracanados y así pasas a la historia de mi vida pasional Momentos contigo vividos, imposibles de borrar Momentos contigo vividos, imposibles de borrar